Hola, buenas, bienvenidos, soy Nefertos y esto es Good Company. Vamos a seguir con la campaña. Habíamos terminado el desafío este, pero me lo toma como si no lo hubiera hecho. De hecho, lo terminamos la vez pasada, así que vamos a seguir con Apuesta por los Robots. Bueno, has oído las noticias. La semana pasada, un accidente con un robot mensajero en una de las empresas de la competencia. Uy, toqué el pausa en vez de siguiente. Tras entregar un paquete, el robot raptó el gato del cliente. La prensa va en busca de historias similares, así que tenemos que asegurarnos de que ninguno de nuestros robots tenga ningún mal funcionamiento. Sería un desastre en materia de relaciones públicas. Instalemos fusibles de seguridad MK1 en todos nuestros robots nuevos. Debería bastar para evitar una catástrofe. Ok, no tenemos nada, digamos, excepto este espacio. Así que vamos a empezar con lo básico. ¿Qué tenemos aquí? Piezas de cita transportadora, ok. Tenemos una delivery area. Tenemos esto también para construir. ¿Y el objetivo cuál es? Produce 5 robot mensajeros a la semana. Con fusibles de seguridad MK1 instalados. Ok, tenemos 150.000. Es una pasta. Vamos al diseñador de Playmos. Vamos a crear un nuevo robot mensajero. Vamos a elegir el básico. Cheque los otros. Este es de madera. De robot metálico. Ok, el de madera sería el mejor, pero vamos a crear uno básico. Aquí tenemos disponible fusible de seguridad. Lo ponemos en el medio. Un compartimiento pequeño. Vamos a tener que correr las cosas. No entra. Lo corremos para acá. Un compartimiento pequeño. Listo. ¿Qué más? Velocidad. Carga. Circuitos. Bueno, hay muchas cosas que tienen que entrar todas. Módulo de paso. Mediano. Esto es enorme. Esto también. Vamos a poner. Uy, este es más grande aún. Un motor pequeño. Vamos a girarlo. Bueno. Una prestación adecuada. Vamos a... Micromanda. Ok. Esto sí. Es interesante. Va a costar bastante construirlo seguramente. Placa de circuitos. Circuito integrado. Pieza de electrónica. Y... A ver. Vamos a ver si entra esto. Pila de cuerda. Cuádruple. No entra. Doble pila. Tampoco entra. Pila de carga. Sí va a entrar. Ok. La ponemos ahí. Se queda un poquito. Pila de carga mejorada. O... Ah. Podemos hacer una celda aquí. Ahí mejoramos bastante lo que es el atractivo comercial. Sin esto. A ver. ¿En cuánto estamos? 2.6. Lo mejoramos en 0.5. Lo ponemos. No lo ponemos. Lo que pasa es que vamos a tener que... A ver. La pila o la celda de carga mejorada. ¿Qué hace? Metal. Productos químicos. Y pieza de plástico. Y esta. Plástico y productos químicos. Es mucho más fácil de construir. Lo que pasa es que esta es la doble pila. En realidad deberíamos cambiar todo de lugar. Tampoco es tan fácil de poner esto, ¿no? No. Nos sigue quedando un solo lugar. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerla ya que tenemos pasta suficiente. Y vamos a poner, en este caso, el mensajero 1.0 de nombre. Ok. Tenemos nuestro diseño. Lo finalizamos. Y tenemos ahora que montar toda la cadena de producción para esto. Vamos a finalizar diseño. Ok. Quedó bastante cute. Es muy, muy bonito. Ahí tiene para guardar las cosas. Bueno. El tema ahora es montar todo, ¿no? Esta zona la vamos a dejar para el montaje final. Lo que sí vamos a necesitar es un palet de mensajería. Eso seguro. Vamos a empezar poniendo, en realidad, uno por aquí. Y ahora sí, vamos a ir de atrás hacia delante. La mesa de montaje la quiero aquí. Cerca del palet final de mensajería. Y vamos a ponerle una estantería mediana en esta zona. En realidad podemos ponerla grande. Vale. Bueno. Vamos a ponerle una mediana. Sí. Vamos a ponerla en esta zona. Lo sumo. Después la corremos. Y luego vamos a unirla. Bueno. Y esto es todo lo que necesitamos. El fusible de seguridad. Se hace en mesa de trabajo electrónica. Así que necesitamos una mesa de trabajo electrónica. Vamos a frenar. Para... En realidad no estamos gastando nada. Porque no tenemos empleados. Pero tampoco quiero que esté pasando el tiempo al PP. Ponemos una mesa de trabajo electrónica. Y aquí vamos a generar o fabricar el fusible de seguridad. Mk1. Y para eso necesitamos plástico, vidrio y metal. Vamos a ver. Esas son todas cosas que se... Plástico, vidrio y metal. Viene todo directo hasta aquí. Hasta la mesa de trabajo. Así que vamos a ponerle una estantería. Vamos a ponerle una estantería. Esquinera. Tiene sentido. Sí. La podemos poner aquí. Para que venga todo directamente desde aquí. Lo que no sé si dejarlo en automático. Esta es la zona 1. La otra debe ser la zona 2. Sí. Lo que no sé si dejarlo en automático va a serlo todo yo. Como hice la última vez. Que funcionaba bastante. De hecho ahora sí se ha hecho automáticamente las... Las uniones. Lo que no sé. Esta está unida con esta. Y esta está unida con esta. Y estas dos están unidas. Ok. Bueno. Parece funcionar. Bueno. Tenemos la... Primer cosa. El segundo es el compartimiento pequeño. Que necesita miscelánea metálica. Dos de tubo. Y uno de metal. Con una mesa de trabajo básica en un día. O una mesa de trabajo de soldadura en 0.60 días. Bueno. Vamos a utilizar una mesa de trabajo de soldadura. Vamos a buscarla. En realidad no está disponible aún. Mesa de montaje. Mesa de análisis. Estos son decoraciones. Así que vamos a tener que poner una mesa de trabajo. Creo que era básica. ¿Verdad? Sí. Mesa de trabajo básico. Luego seguramente se podrá mejorar. Vamos a ponerla de este lado. Y vamos a hacer que aquí... Haga los compartimentos pequeños. Pequeños. Ok. Vamos a ver si... Mientras esto se va agarrando todo. Sí. Está perfecto. Esto es lo que... Lo que tiene que ir. Esto va para ahí. Y de aquí lo recibe. Perfecto. El tema es... Ahora tenemos que seguir... En realidad con la construcción de... A ver. Vamos a montar todo primero lo que son las partes definitivas. Ahora un motor CC pequeño. Que se hace en una mesa de trabajo mecánica. Que no tenemos. Así que lo vamos a tener que hacer en una mesa de trabajo básica. Vamos a poner una mesa de trabajo básica. Por esta zona. Aquí. Y vamos a ponerle... Una estantería... Mediana al lado. Para que vaya y venga más rápidamente. Ok. Vamos a ver... Si automáticamente se ha linkeado. No. No. Esta sí. Ah. Pero es que no le hemos puesto nada para hacer. Así que aquí tenemos que hacer el motor de CC pequeño. Que era lo que nos estaba pidiendo. ¿Verdad? Motor de CC pequeño. Listo. Vamos a logística. Para ver que se haya agarrado todo. Y esto sí. A ver. Vamos a seleccionarlo. El motor lo lleva ahí. Y ahí a la vez. El motor lo se está entregando en esta cosa. Y el resto lo está agarrando de donde puede. Todavía no está terminado igual. Toda la plataforma de montaje. Ahora tenemos una micromanda. Se hace en mesa de electrónica. O mesa de electrónica avanzada que no tenemos. Así que vamos a poner una mesa de electrónica. Mesa de trabajo de electrónica. Vamos a llevarla del otro lado. Vamos a ponerla aquí. Vamos a ponerle una estantería. Al lado. Así. Y aquí vamos a construir la micromanda. Que necesita todo esto. Perfecto. Bueno. Seguimos. Pila de carga. Pila de carga la hacemos en la mesa química. Eso sí. Mesa química. Lo movemos. Lo ponemos por aquí. Y la carga en la mesa química. Cerramos. Ah, tenemos que ponerle alguna estantería. Vamos a ponerle también una mediana aquí al lado. Para que agarre las cosas rápidamente. Y también necesitamos una celda de carga mejorada. Que también se hace en la mesa química. Así que vamos con otra mesa química. Vamos a compartir las estanterías. En realidad no vamos a compartirla. Vamos a poner otra estantería mediana del otro lado. Y listo. Total. Lo que sobra es la plata. Vamos a ver. Cómo es el tema. Si ya está enganchado todo. Esto está enganchado. Ah, en esta no está enganchado. Porque todavía. Esta ya está enganchada también. Esta. Esta sí está enganchada con el producto final. Pero a esta no le hemos puesto que es lo que queremos construir. Y era la pila de carga mejorada. A ver. No. Es la celda de carga mejorada. Que es de una sola. Celda de carga mejorada. Perfecto. Y lo último que nos falta es fabricar el chasis. Que se hace en una mesa de trabajo de precisión. O mesa de trabajo básica. La de precisión todavía no está disponible. Así que vamos a buscar una mesa de trabajo básica. Y. ¿Dónde la podemos poner? Nos queda este espacio. ¿Verdad? Sí. Y vamos a buscar nuestra estantería también. Para que tenga todo a mano. Entra Justelli. Aquí vamos a fabricar el chasis del robot de plástico. Vamos a ver el tema de logística. Esto no está enganchado. ¿Qué es lo que le falta a esto? Ok. No tiene miscelánea de plástico. Pero esto porque todavía no estamos fabricando la miscelánea de plástico. Pero este ya tiene todas las cosas necesarias para fabricar nuestro producto final. El tema es que ahora lo que tenemos que fabricar son las cosas que necesita cada producto para realizarse. Este no necesita nada porque son todas materias primas. Este. Este sí va a necesitar tubos. Sí va a necesitar miscelánea metálica. Este de miscelánea y piezas metálicas. Así que eso en realidad lo podemos hacer en esta segunda zona. Y lo mismo. A ver. Este. Este no. Estos son todos productos básicos. Este excepto las piezas de plástico. Las piezas de plástico también hay que ver dónde las fabricamos. Podríamos crear algún lugar donde ya estemos recibiendo plástico. Y poner alguna mesa cerquita. Por ejemplo. Plástico estamos recibiendo aquí. ¿Verdad? Y aquí. Podemos poner una mesa aquí cruzada. Para crear la miscelánea de plástico. Vamos con una mesa de trabajo básica. Perdón. Para fabricar las piezas de plástico. Lo ponemos aquí. Y aquí vamos a crear las piezas de plástico. Vamos a ver si se une. Ok. Con la estantería. No, 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 no. Ahí está. A ver. Yo lo que quiero en realidad es esto. Abrirlo. Se une con esta. Y esta. Ah. En realidad lo une aquí. Y a dónde las lleva. Las deja en el mismo. Y a su vez esta trabaja con esta. Para que va a requerir estas piezas de plástico. Y esta también va a necesitar. Algo más de plástico. Vamos a terminar con el plástico. Que son todas estas piezas pequeñitas. Que. A ver dónde las hacemos. Mesa química, no. Mesa de trabajo sencilla. Miscelánea de plástico. Ahí está. La miscelánea. Vamos a poner. Una mesa de este lado. Y aquí vamos a fabricar. La miscelánea de plástico. Vamos a ver si. Esto se engancha todo. Perfecto. Y este. Le lleva la miscelánea. Al otro. A ver. Vamos a movernos un. Quiero moverme un poquitito. Sí. Ahí está ya recibiendo la miscelánea de plástico. Entonces. Este ya está recibiendo todo. Este todavía no. Este sí. También va a recibir. Porque va a recibir de este. Este ya está recibiendo todo. Así que no hay problema. Ahora vamos con. Este ya estaba también. Vamos con estos dos. Que nos han quedado. Tenemos que fabricar tubos. Y tenemos que fabricar. Miscelánea metálica. Eso se fabrica todo. A partir de metal. Vamos a ver. Aquí estamos recibiendo metal. Así que podemos poner. Las mesas aquí cerca. En una mesa. De trabajo básica. Vamos a dar la vuelta. Así le queda la. Estantería detrás. Y aquí vamos a fabricar. Los tubos. Esta está recibiendo metal. Sí. También. Y aquí. De este lado. Vamos a poner. Otra mesa de trabajo básica. También la da vuelta. Así. Y aquí vamos a fabricar. Los tornillos. Entonces. Tenemos. La fabricación de los tubos. Y los tornillos. Está perfecto. Esta es la fabricación de los tornillos. Va a faltar. La fabricación de piezas mecánicas. Que tendríamos que ponerlo. Aquí en el medio. Para no perder tanto tiempo con los traslados. A ver. Piezas mecánicas. Lo fabricamos con este. El tema es como lo ponemos. Lo podemos poner mirando para este lado. Y vamos a fabricar aquí. Piezas mecánicas. Entiendo que. Esto. Va a agarrar todo con. Este. Con el nodo de logística este. Que le van a traer todo hasta aquí. Perfecto. No hay problema. Y. Que más. Este estaba listo. Este está listo para la producción. Este es el que falta. Este. Tenemos que producir circuitos. Que se hacen en mesa de trabajo sencilla. Y. La placa de circuito multicapa. Que en realidad. Antes tenemos que. Hacer la placa de circuito. Mira todo esto. Por. La complejidad. Porque. La placa de circuito. Que necesitamos. Va a necesitar de. Otras cosas. Como son placas de circuito comunes. Vamos a llevar toda la producción. Al otro lado. Eso se produce todo con. Mesa de trabajo. Electrónica. Vamos a pensar un poquitito. Como es la mejor forma. Vamos a poner. Una mesa. En realidad aquí. Vamos a producir chips. En esta. En la primera. Vamos a poner una estantería grande. En esta zona. De este lado. O en realidad. Podemos poner. Una así. En realidad. Vamos a ponerla aquí. Sí. Vamos a cerrar. Ah. Es que está al revés. No. Así. Una estantería grande. De aquí van a salir los chips. Evidentemente. Este. No todos los espacios. Están totalmente conectados. Le falta. Lo que pasa. Que como son dos zonas diferentes. Vamos a tener que. Conectarlo. En cada zona. Ok. Bueno. Igual. Vamos a terminar esto. En realidad. Para no. Hacer tanto lío. Ahí tenemos un poco de espacio. Vamos a hacer una cosa. Vamos a moverlo. Total. Son creo que. Dos o tres mesas. Esto en realidad. No sé si me interesa tenerlo. Sí. Vamos a mover este. Este puede ir. En realidad. Aquí. Ah. No. Aquí no puede ir. Porque está el otro. Aquí tampoco. Me parece que no me va a entrar. Ese es el tema. No. Y aun poniéndolo así. No. Tampoco. Entra. Porque aquí solo voy a poder hacer los chips. Vamos a tener. Sí o sí que. Moverla. Digamos. Mover las piezas. Entre zonas. Ok. Primero vamos a montar todo. Y después hacemos. Las uniones de logística. Aquí vamos a hacer los chips. Vamos a elegir. Una mesa de trabajo. De electrónica. Vamos a ponerla. Del otro lado. Y en este. Vamos a hacer. Ya me olvidé. Que es lo que teníamos que. Fabricar. Para llegar a esto. Son. Las placas de circuito. Impreso. Multicapa. Placa de circuito impreso. Microonda. Circuitos. Micromondo. ¿Dónde está la placa de circuito? A menos que no la hagamos ahí. A ver. Placa de circuito impreso. Multicapa. Me parece que no se hace con esa mesa. Sino con la básica. Mesa química. Vamos a ver. Mesa química. Ok. Vamos con la mesa química entonces. Vamos a ponerla por aquí. Y aquí sí hacemos. La placa de circuito. En realidad necesitamos. Primero la placa de circuito esta. Para fabricar la otra. O. La placa de circuito multicapa. Era directamente. Placa de circuito impreso multicapa. El tema es que. También necesitamos otra mesa química. Para. Fabricar. La otra. El otro circuito. Vamos a elegir. Otra mesa química. La vamos a poner por aquí. Y en esta vamos a. Hacer los. Placa de circuitos comunes. Esta se va a nutrir. De las placas de circuitos comunes. Y va a ser los multicapa. Y este finalmente. Este no sé que tiene que fabricar. Placa de circuito impreso multicapa. Está perfecto. Chips. Pisa electrónica. En realidad nada más. Porque no necesita nada más. Aquí hacemos. Los normales. Que van a poder. Permitirlos multicapa. Y esta no sobra. Ok. Que hacemos. La vendemos. La ponemos a fabricar chips. Y después los vendemos. Total. Es que no valen. Ni un mango los chips. Placa de circuito. En realidad vamos a dejarla. Sin ocupar. Y lo que tenemos que hacer. Es. Crear una zona. Esta es la zona 2. Y. Crear. Un. Nuevo palé. Y una. Delivery. Área. Para que. Se muevan. Las cosas. Entre zonas. Donde podemos ponerlo. Sin que moleste demasiado. Podemos ponerlo por aquí. Si. Bueno. Ahora lo que tenemos que hacer. Es unir los dos palés. Para que estén conectados. Vamos a crear. Una nueva ruta. De mensajería. Esta ruta. Que está creada. A ver. Edita ruta. Selecciona un palé en el mapa. Para añadir un nuevo punto de ruta. Este. A. Este. Ok. Y. Bueno. Con eso estaríamos. Vamos a poner. Ah. Vamos a dejarla que se llame. Route. Listo. ¿Qué le pasa? No hay suficientes mensajeros. En esta ruta. Vamos a añadir trabajador ya. Para que se mueva. De un lado a otro. Pues ya traerá. Y llevará todas las cosas. Tenemos todo en auto. ¿Verdad? La logística. A ver. Quiero ver. Zona 1 en auto. Zona 2 en auto. Vamos a contratar. Un par de trabajadores. 2. 2 para la zona blanca. Tenemos 3. Vamos a poner 4 en la zona amarilla. Y ahora tenemos que darle. Punta pie inicial. A la producción. Para eso. Sacamos la pausa. Y vamos a ir contratando. Trabajadores. En todos los puntos. Contratamos. Contratamos. Va a tardar un tiempo. Hasta que se disponga todo lo que es el reparto. Porque son muchos los lugares a llenar. Nosotros vamos a tratar de ayudarlos. A medida que vayan llegando las cosas. En este caso que tenemos. Metal. Creo que aquí había metal para poner. Vamos a seguir esperando los productos. Vamos a movernos un poquitito. Ahí ha llegado un poquito de todo. Tenemos componentes. Creo que aquí no. Aquí. Tampoco. Aquí. Era el final. Tampoco. Aquí. Bueno. De hecho. Han llegado de más. Vamos a dejarlos. Y el vidrio. El vidrio. Creo que iba aquí. Sí. Bueno. Listo. Ya se están manejando. De hecho. Tengo un montón de vidrio acá en la mano. Vamos a dejarlo por ahí. Listo. Aquí tenemos alguno. No. No hay trabajando ninguno. En lo que es el ensamblado final. Realmente le va a faltar de todo. A esta que le está faltando. Tornillos. Y. Piezas. Piezas. Mecánicas. Oh. Nos hemos olvidado de hacer los engranajes. Vamos a poner. Rápidamente. Una mesa. Para hacer engranajes. Aquí tardan un día. Mesa de trabajo básica. Cuanto tardan. No se puede fabricar. Aquí entra. Aquí en el medio del pasillo. Sí. Aquí. La ponemos aquí. Vamos a hacer unos buenos engranajes. Que no falten. Vamos a ver el tema de. Si está enganchada con esta. Ok. Listo. Con eso ya va a ser suficiente. El tema es que. Aquí tenemos que traer metal. A ver si podemos traerle metal más rápido. No hay metal. No ha llegado todavía. Tenemos que esperar la próxima carga. En. Cero segundos. Ahí está. Metal. Lo traemos. Y ya va a poner a fabricarse. A fabricar los engranajes. A ver. Vamos a ver cómo va esta zona. A esta tampoco. Nos va a faltar. Trabajadores de este lado. También. Aquí tenemos. Otro más. Y. No. En esta mesa no. En esta. Era la otra. ¿Qué le faltan? Productos químicos. Y. Plástico. Bueno. El plástico lo estamos fabricando del otro lado. Productos químicos recién están llegando ahora. Esto sí se lo podemos acercar. Vamos a dejarlo aquí. Productos químicos. Y le falta. Placa de circuito. Que se fabrican aquí. El tema es que. A este le falta. Metal. Vamos. Con un poquito de metal. Que acaba de llegar. Metal. Bueno. Y a este le falta. La. Piecita de plástico. Que en realidad. Se están fabricando en esta zona nada más. Vamos a ver si son suficientes. Este tiene que esperar. Todo lo que es la producción del otro lado. Aquí ha dejado algo de pieza de plástico. Vamos a agarrarlas. Y nos las llevamos. Opa. Nos chocamos con las paredes. Y nos las llevamos para este lado. Ya están las tres mesas. Estas funcionando. Así que no hay problema. Aquí le están faltando. Engranajes. Faltan tornillos también. Aquí faltan tubos. Pero como están construyendo. Bueno. Lentamente se va a ir normalizando. Toda lo que es la producción. Espero. A ver. A este le faltan tornillos. No. El que fabrica tornillos. Le faltan tubos. Y a este le faltan tornillos. Porque no hay. Porque no hay tubos disponibles. Ok. ¿Este dónde va a buscar los tubos? No. Los tubos los debe ir a buscar al lado. Ese es el tema de ponerlas. Lo que es la logística automática. No siempre. Digamos. Yo aquí ahorraría tiempo. Y este iría que vaya a buscar los tubos aquí. Entonces. Sería muchísimo más rápido. Porque seguramente van a empezar a fabricar. Un montón de tubos que no van a moverse. Vamos a poner más tubos aquí. A ver. Vamos a ver. En cuanto termine. A los dos le faltan tornillos. Y porque este necesita así o sí. Tornillos para. Fabricar la otra cosa. De hecho. Esta ya empezó a fabricar con los tornillos. Pero esta tampoco llega. Porque. El que está fabricando los tornillos. No llega a fabricar lo suficiente. Y este se está comiendo. Todos los tornillos que fabrica el de al lado. Ese es el problema. Vamos a poner una mesa más. A fabricar también tornillos. Ponemos una mesa de trabajo básica. Nunca pensé que. Lo que iba a faltar. Eran tornillos. Listo. Los tubos los movemos. Esto a dónde va a buscar. Las cosas. A ver. No. ¿Por qué los va a buscar ahí? Ese es el tema. Va a buscar los tubos ahí. En vez de ir a buscarlos aquí. Donde los estamos. Acumulando. A ver. El tema es. Y combio manual. Y pongo esto así. Y pongo esto así. Y yo lo que quiero también es. Porque quién va a llevar los tubos ahí. Nadie. Y luego devolvemos. A ver si ha quedado. No. No han quedado. No han quedado las uniones. Vamos a esperar. Vamos a dejar estos tubos aquí. Y ahora que haya tubos nuevamente. Los movemos aquí. Listo. Ya estamos fabricando todas las cosas. El tema es que no hemos producido ni uno. Ahora está faltando algo de plástico. Ahí están llevando. Vamos a ver igual. Dónde se detiene. Seguimos detenidos con los tornillos. Tornillos. A ver. Tenemos ocho notificaciones. Escasez de piezas. Sí. Porque faltan tornillos. Sacar. Chasis de robot. No. Ya están fabricando. No hay problema. Micromando. No vamos a fabricar nada. Porque faltan chips. Y los tienen que traer desde el otro lado. El motor de ese pequeño. Lo estamos fabricando aquí. Pero faltan también las piezas. Circuito integrado del otro lado. Miscelánea. Es lo que también nos faltaba. Piezas. Ok. Sí. Ya sé todo lo que falta. Aquí este está trayendo las primeras cosas. A este le falta plástico. Porque ese hay cuatro. ¿Cuánto necesitan? Ah. Cinco necesitan. Podríamos poner una pequeña producción de plástico aquí. Para hacer las cosas más rápido. ¿Dónde era esto? Acá. Mesa de trabajo sencilla. La ponemos de este lado. Y la podemos poner. Fabricar piezas de plástico. Ok. Listo. Ese ya se va a encargar de suministro. Administrar el plástico suficiente. A esto le siguen faltando tubos. Era evidente que eso iba a pasar. Y lo que podemos hacer. Es poner una mesa de trabajo sencilla. En la realidad una mesa de trabajo básica. A fabricar más tubos. Vamos a ponerla aquí. Y vamos a ponerle a que fabrique tubos. Ven por ejemplo. Esto necesita metal. El metal lo podría agarrar directamente de aquí. Pero seguramente debe estar anudado. A esa nodo de logística. Exacto. Por eso no es del todo. Y lo que nos obliga es a tener más. Y más trabajadores de logística. Para que puedan mover las cosas lo suficientemente rápido. Porque sin eso. Todo se queda. Este de hecho. Está empezando a acumular cosas aquí. Ya tiene 10 fusibles de seguridad. Son una barra basada de fusibles de seguridad. Acá hay otros 10 más. Vamos a hacer una cosa. Vamos a crear aquí un espacio. Para los fusibles. Vamos a añadir nuevo. Y vamos a vender fusibles. El 100% de los que lleguen aquí. Tiene un espacio. Ya alguien va a traer. Y los vamos a empezar. Estamos construyendo el primer robot. Ahí lo ven. Tenemos que llegar a 5 producidos por semana. Pero vamos a dejar por aquí. Si les está gustando la serie. No duden en dar un buen like. Y suscribirse. Los veo la próxima. Hasta luego.